Bueno, la verdad que ya por lo que vamos subiendo, pues el equipo, pues el desplazamiento será un desplazamiento largo, un equipo del norte, sabemos las cualidades que tienen los equipos del norte y a luchar contra ellos, a competir y a intentar llevarnos la eliminatoria. ¿Teóricamente asequible Francisco Javier? Yo creo que compitiendo contra los campeones de los demás grupos no va a ser fácil. Es cierto que había nombres que daban mucho miedo, pero yo creo que temo también porque un equipo que no sabemos mucho de él y nos puede presentar mucha dificultad. Fundamental, la vuelta en casa, presidente. Sí, eso quizás es lo que más esperábamos nosotros, tener la vuelta en casa, pero claro, eso condiciona que el primer partido allí en Cantabria, pues, sea un partido duro y tenemos que dejar, no queremos que la eliminatoria caiga allí, sino mantener todas las opciones e incluso intentar sacar la máxima ventaja para rematar este ascenso en casa. ¿Y el apoyo de la afición? Sí, por supuesto, eso sabemos que lo vamos a tener y además le pido a la afición de que tenga ese puntito más sobre nosotros, ese apoyo, que siga apoyando de la misma manera que ahora es cuando más lo necesitamos.